Y ahora, el hombre que cambió la manera de ver televisión en la República Dominicana, Maní Solano. Le doy gracias a Dios por haber llegado a la familia APS. Me dieron muy buenas atenciones, tanto APS como la clínica, y gracias a Dios todo quedó bien. Les exhorto a todas las personas a que se afilien a la ARS APS para que reciban los servicios que yo recibí, el buen trato y el servicio personalizado. Yo soy esfuerzo, yo soy APS. 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 APS, tu seguro para todo. Vea, en De Noche con Manny Internacional, la música de... Cada día es igual, por mi pasillo. Sería posible una ley que prohíba a una mujer tener más de un hijo en hospitales del Estado. Este tema hace más de 400 años que los chinos lo han aplicado. El superagente Harry 007, desde Tailandia. Las chicas y transexuales, que no se sabe quién es quién. Procedimiento de embargo al salario por pensión alimentaria, que dice la abogada. Un 10 y un 15 por ciento. No, 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 Manny, la ley no establece eso. En 240 segundos de salud, operación de glúteos, sus consecuencias. Tiene ninguna contraindicación con las relaciones sexuales. En exclusiva, la primera película porno del mundo. Esto y mucho más este sábado por Terecentro Canal 13, 11 de la noche. Y como dice ella... Bueno, hay problema. Voluntad, energía, acción. Vea, Dr. Víctor Atalga. De noche con Marín. De noche con Marín.